Dizel Music Bang, 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 bang Abusani, vim el cali Te quira, mero yesto mamá Te quira, mero yesto baba Si esa es ecuadorana Cananguto te tos ya comena neta Casa a casa y te na mana Manto recane na manto yesto ya wana Tanategua, a miro recato anda nekira wina kioro Mio tina kioro, manto naruiwe royo nonge Ryo nonge Anko, queda gianto ba makara gasi nedira Madera mamurio morio na honto no tukairoa Tu watani ajara, tu tembere, tu tembere, tu tembere, tu tembere, tu tembere, tu tembere, tu te kuraya Medu wanto be, tu watanera ay andaume Dela gemu uanto be Te embe imen titiania Dela gemu uanto be Mero yesto ne ata Hila gemu uanto be Toritengo ella mudoa Dela gemu uanto be Uh Toritengo ella mudoa Tori mga ma buhu To watanera ay amuda Tu es que me roja tu emberes tu hayna en gamoya Tu ringue salud tu tembere cammas ella Baruto de conya tu emberes yo senza Tu tembere tu te faste tu te cammasienta Tu etane diembe y menti quiña tiaña Tu es que le arei quiña Da caca ne iña tuana Tu en da ne emberu Tu en da ne emberu Tu en gane tu emberes Ven 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 Yeah 1 2 3 Now once betto atanera y andaughn Now once betto ambe y menti tiaña Now once betto устune Now once betto ritengo ella mudoha Now once betto atanera y andaoughn Now once betto ambe y menti tiaña Quanto beto, pero ya tu ne atare Quanto beto, ni tengo que ya pudor Bayton 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 Eyo bitmaza Toto liko na zodimbo, nyumaka beba zigo Tukifita mafisi wako limbo Toto ayuko singo, tushakwisha kuzmingo Kuhime pata nafasi wake wimbo Tukifika nipakate Tucheza kichoka nipepete Agilala ni mtekeje Mketena tucheze nipakache Tukifika nipakate Tucheza kichoka nipepete Agilala ni mtekeje Mketena tucheze nipakache Bayton Bayton Mketena tucheza kichoka nipakate Bayton Bayton Mketena tucheze nipakate Bayton Bayton Mketena tucheze nipakate Bayton Mketena tucheze nipakate Bayton 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 Mketena tucheze nipakate 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 ¡Suscríbete! 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 Inainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainainain Borao, dejéte aquí, nera mamá, un borao Dejéte aquí, nera mamá, un borao Ay, en teoría, un borao, un borao Nera, un boro, everyday no ha hecho Más de un pulo que yo Toa, toa, si a mesinca, nande, si aro Ne tu mamá, un borao, en gamo, soko Que a toquero, no a que amun to muiro Nonto, mamá, un borao, no a tare, no a bajo Cana, aquí, nero, ligo, no, coro, irán, si aro, oyo Si aro, oyo Mataraka Ay, tu enayo Mataraka Ay, tu enayo Mataraka Ay, tu enayo Mataraka Ay, tu enayo Yeah, tora si aza toro mamboa Tura uneri etune Nara tuwekira ero angito inguontune Tura siume, tora ora mosongu enakiune Tui, idete, notana, meguwe muidhune Salute sana, rasmo, ariyama mbreki na madhenge It's encouraging kuwana momeru arela inyembere Yatari manduwa maudhu mdomuiro kruiro uro Ruki rewa rikine, inyo tuko kiundune Founding father, mze, jomo kenyata Big up sana, jaramogi odinga Dead and kimathi, forever in your dead Standing official, mamamu veteran Mataraka Ay, tu enayo Mataraka Ay, tu enayo Mataraka Ay, tu enayo Mataraka Ay, tu enayo Mbwayo Mbwayo Naya ta Queen Continued Mbele Mbwayo Mbayeo Mbwayo ea Mbwayo 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 Britt Try Mbwayo Pyramjo Antea C mamamu Liebe Ay, tu Ay Chil Mbwayo Te Ay km challenges No toma un majo, no atare, no veo Canakiñarolito, no coroera, chijara, 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 chijara Matarraca, ay, tu en ayo 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 Is it music? ¿Qué es la música? vamos a ver con un poco más de agua tu copias por aquí sonido de faja tu copias estén tu copias tu copias tu copias tu copias tu compres tu copias tuارas tu mejoras tu lejos tu te va tu mejoras tu compres con cuidado tu mejoras tu mejoras tu mejoras tu teateras tu ternas tu teateras Mugwete mbagwe tupeto katupwendeka Kuma dharaka, munga chaaria kweta na nyuki Munga chuka na ubatea yewa mbijo lupita Tari kama buduki ogopa kama ya nyuki Kuma mero igabebe na kapazi Ruimbo ruitie, mba ite haitie Nyakala na koto saage kaitie Ruimbo ruetoro ite roete Kinyaro edera muitio duitie Ruimbo ruitie, mba ite haitie Nyakala na koto saage kaitie Ruimbo ruetoro ite roete Kinyaro edera muitio duitie Mbete mbete kuwa, mbete mkinye kuwa Mbete mbine kuwa, kinyabobai kwende kuwa Mbete mbukeretye bendera hae Yamo baite vwone imbete kejene vasetae Ruimbo ruetoro ite roetoro Rokode ruenko Bare kekura niya kinara no Chuli kweli ama na mnagani vini boe Misikali, fisikali, ekori gabi amari Tu watane jara teta nambere Amero veko barebeto vambere Inye mosore mwike nambere Ruimbo monki muere yoko mo kanyo akane Mami yora kore ma ingoge Kinyaku inoko na tokii na ingoge Neyokorita, ugeyoko nangita na muhizo e kaleta Kanekare eta baita Ruimbo ruitie, mba ite haitie Nyakala na koto saage kaitie Ruimbo ruetoro ite roete Kinyaro edera muitio duitie Ruimbo ruitie, mba ite haitie Nyakala na koto saage kaitie Ruimbo ruetoro ite roete Kinyaro edera muitio duitie Kinyakende kwa mbererika muitio Hoybo tu imbitu amberi esapare Eta eta ndinge ruimbo tuine Eta eta hoybo patu inie Umbarogo kinyaito weto Kinyako zama isayayayeto yo miyanko Bange wampora ndo kumako Na bange wampyo nakina wako wandena ndzo Kino mkere mara kuatene Nkiwa ruimbo ruatoro ite roete Nambele Ufaya watinjara ito komba Utefyo to kinda Kino dela kino ya matinda Sari akimero ija jujo Na koringa mbiti ya tampo Kanangoko uweko zela zela Ite yotera, to kende haitie Ruimbo ruitie, mba ite haitie Nyakala na koto saage kaitie Ruimbo roe toro y te roe te Quina roe de ramu y te odio y te Ruimbo roe y te Mova y te y te Ni a cala na koto sa gaya ca y te Ruimbo roe toro y te roe te Quina roe de ramu y te odio y te Ni nata kakale Kale ke upe kale kako pale Ni nata kakale Ni nata kakale Kale ke upe kale kako pale Ni nata kakale Ni nata kakale Ni nata kakale kalo jaza figa Nata kakale kalo shiba nyuma Micharazo baby toto chuchuma Amya kanyo baby watatutuma Ringo ruimbo tuine baby kauna Wata siksi tuena meki muena Kinyaru imba bande baweho Kinyaru imba bande baweho Ni nata kakale Kale ke upe kale kako pale Ni nata kakale Ni nata kakale Kale ke upe kale kako pale Ni nata kakale Ni nata kakale Kale katu neke na mkanya Kale ke upe kale kako pale Kale ke upe kale kako pale Ni nata kakale Ni nata kakale Kale keupe kale kako bale Ni nataka kale Keye tuina tuende Keye tori ya ruimbo Keye tori ya mete Keye tuibu ya kanya Mujatuche sedensi mtoto Mujatuche sedensi ya moto Fanya one time bandika Mujatuche nafanya back bandua Ni nataka kale Kale keupe kale kako bale Ni nataka kale Ni nataka kale Kale keupe kale kako bale Ni nataka kale Sao fumsani Baidu Kale keupe kale kako bale Kale keupe kale kako bale Kale keupe kale kako bale Bitha kutoka ulayas korea jusaia Muna kituina ingia Stankistoki hapa kabla kabla Kila mdua jaskia Kila mdua meteveva sana Jutu na esasi wote yangamia Rekareka kuwa wibu oroku Rono ntuku iubi saiti ya kuwa Reana sana biyado na wikani Piyo weta kire muingi Dhamba njara Uka umari nyumba Uweta kwa anga Hea njara kiedhe karuone Nojunge sana COVID-19 Njara yomi orai hygiene I mean discipline yekuna Kinye yekwa batu within Kuria within your house Kuriori alert Go to serve social distance For instance resistance To masses of course Clean your hands And every time sanitize Otherwise practice To keep your hands Far away from your face Then please wear a mask Rekia niku risk bana Tukia niku left Tumanyarane ni tuenda right Mwanka left Ah Okia kuwa dhimura sana Nobat kuwa concern bana Kwanza wono ono wasana Na inyamu wankio wata sana Okora kora kotho kekiuma Aba mwenye kuenanoma Kuiva ibiru ongo bia muere Murimo na inyotho ranchoma The elderly na terminally ill People wako kwa high risk Immunity kiwa chini Na inkupata iti may not miss Vulnerability ya hi virus Bana iko so high Humanity is crying And burying people daily So tense Say yes to quarantine Kamu na dauti yako status Isolation you're 14 days Kwanza mpaku confirm please Don't you get out Kandani jobana usi transmit Say yes to quarantine yao Discipline is everything Corona noe koronyanthupana Mwanka inyaba kathira But I call on everyone Penyania lazima pananjia Kwe na fear But keep calm Mshu atuwa kela Miku warinya na ebola Na finally mtu warame ora This ain't music Tadakani Kwe na carefully ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Nuevi yaka wa soba ite Dizent Music Yeah Zadikia yawai Mbio Toyuwe iwa o Idharaka Nuakato yete Idharaka Nuakato yete Idharaka Nuakato yete Idharaka Nuakato yete Imotharaka Mweru Jikuanda mathe Diyari ya bonde Baka guata ndrea Bambo na nkechioka Baka tumia tonyua Niontiondagi ya vai Munga ga rimwe rimwe Hapa Gerimo Tegu wa rome Mbumete Zaraka Bandeti ya mkoni Torema Tweru Akumena mkwa dhima Kwa Tamotiga na chocho mboi Ntikuanda kwegua To TJ Kuina Kwa mana Kwegua Kwegua Kishiuga ambu Na nkiuga Itwije Kuina vai Tigani Madhe Buma Nyetime Dega Nkuina Kama To TJ Mbjow Idharaka Nuakato yete Idharaka Nuakato yete Idharaka Nuakato yete Idharaka Nuakato yete Sala Dharaka Mbukura Nkuhi Nngen Kumakanyoro Mbukura Mbukura Kureri Nkuhi Natonyai Nkuhi Marimanti Dikoriga Nerua Ikuuga chia kariga za tonga kubura nya mwanka kemunga Teguange gotarera miuroneo Tauuga dingizo uge zagana Todi za nanto amwana kadita Tauuga ura amwana gakuuru Todi motonga tore ike zangaza Na magorima Yeah, do you wave a ombi ya o Idharaka no akato yete Idharaka no akato etetie Idharaka no akato yete Idharaka no akato etetie Kwetia na kwetia kumo kona Kuma mwzetuni, kothi matuni Tokere ya ganyani, chiamarengue Na matanka, kanoto na makie Megakuruni, tokeru uraga meato Tokareoke Mwzara komugi atitiga gota Na mewe meake Tauuga iwa ombijo Idharaka no akato yete 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 y dale, y aca bobo te año tamborero a su nubare Wasi a quiña oa y yo vivo ahora coare O que raro quiere que va a quiña a dirikare Ya ni, hueva cafio, o tuco que urune y a cuna muhido Antueto nai na canai tonto, o oro a metimbo oboe y tare a mozongo Estare a yambo baite, y el kodo kanga kabiisa Mela kinye mba ine, wasi ape igarisa Antueto boibole go, antueto bobo nwako Bore mi wakao wana kinye bo mbamba Driba ibo yekirwe mi mbambi ose mo yao ni bukaira kentani Bore mi a wate biegai Tori nani nani rende, toke nani naampe Mubaite, mubaite, mubaite Tudu nako ranyanande, luna kinye lwende Mubaite, mubaite, mubaite Mparampara, mwanerera Aka elu i toro mwanke kadi kelelia Banga bamba, ote doko emera Mubaite naka veta mbere ko inyeleka Mbeza mbilioni nyan drinki atona Notas fosia tu ere ikuibua Luka mestare biongo si viteombua Dena vite korea no kura bikwena A mbe teko, kana mbere o Kiña wala loka kumando A e toko ina amere tako Dena ina ambia ikau mako A u toko ina amere tako Dena ina ambia ikau mako Mera Stare a mwa baite e kodokanga kabisa Mera kinye mba ine Iwasi ape ikarisa Antwe to boibu neko Antwe to bobo noaku Yo te ena mbiya, que ña hito se asumbe to tona Indubio to cunyo, yo te ena kiña Ima roja pia hueta core mio Y de neto korea, de nete merete a ni wande 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 Estare a yambo baite yekoto kanga kabisa Mera kiñen baine, yo asia pe ika riza Anto esto boi boreko Anto esto bobo no ako Música 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 Tocoría ni quemero, quemero de quieto Tocoría ni quemero, que cajora quemero Tocoría ni quemero, quemero de quieto Tocoría ni quemero, que cajora quemero 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 y y y y y y y Kira mayor Kira mayor Kira mayor Kira mayor Ireu Ireu Neutoko anda Ireu Neutoko anda Mwatera andonie Mwana dome Mwatera andonie Mwana dome Mwatera andonie Mwana dome Mwatera andonie Mwana dome Tiga 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 Tunde neni Amero Tukura neni Amero Amero Tunde neni Amero Tukura neni Amero Amero 거의 Amero Amero No, 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 no metal durante mas o tres Otra vez 25 de la estoy enci thirty Otra vez 27 de la asign Gobleta Otra vez 27 de la asignación Otra vez 25 de la asignación Otra vez Ya se queda un Minor Otra vez Me dice Ya sé en este caso Yитесь ¡Suscríbete al canal! 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 Ielewe, odheri Nanze kwa mandhe kwanye Gangaru, katiko Gangaru, hae otuko ndepi Gangaru, hae ndepi Mkutwe kanga ndepuanye Gangaru, katiko Gangaru, basiteza na bimu Gangaru, aaay, hirongo ni ateokari Otuko, okondokeran Same ni ateokari Owotuko, oterokeran Napenda veve lakini Kwenye mfuko, kalemewa Kumbati ya kia msini Kwenye mtrujo, kemanigwa Njo, ambo na kevoti, nombe jena kebiriti Anji ya we Kendi ya mege, ukafundi, mimba ikawa hafichi Anji ya we Nipati ya vya kitandani, nipe mbakani wefiti Anji ya we Ila siku ingeshe tani, nawe wanja kukupiti Owantiji tembeze, na kutaka uko jikoni Iye lewe Evita nini okole, ematoka we temboni Iye lewe Tunga siku tembeze, na kwa chie choni Iye lewe Iye utuko debi Kangaru Iye, oh debi Tunguwe kanga ande buwani ya Kangaru Kati kwa Kangaru Baby basi jeza na mingu Kangaru Kana nainama Unataka pia na kegi ukiwa umesimama Kana nainama Ebu wauneshe Kana nainama Unataka aje Kana nainama Unataka vya full table sambo na unajikata Kana nainama Ebu wauneshe Kana nainama Unafilaje Kana nainama Oya a boca a mduk ya bobo Kangaru Kana nainama Kana nainu Uduwe kinyake boyo Kana nainu Nongo dhaki doko Kana nainu Nongezeki doko Kana nainama Nenbo ndi ye gori njini nangero Atruu Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video